Mi amor, te quiero, te adoro No puedo parar yo de pensar En ese cuerpo perfecto, tan tierno Quisiera tocar tu carita Hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna buenas tres mil veces Como aquella vez que llegamos al baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hicimos mil travesuras en la cama Recuerdo que sigo siendo dueño de ti Hacerte sentir la mujer más hermosa Hacerte el amor en la cama con rosas Quisiera besarte y poder tenerte Llevarte a la luna unas tres mil veces Como aquella vez que llegamos del baile Se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe Te besaba el cuello mientras me marcaba Hacerte sentir la noche con rosas Hacerteитель la noche con rosas Hacerte sentir la mujer más hermosas Hacerte sentir la ligger más hermosas Hacerte sentir la imagen de color Capaz Hacerte sentir la energía sin los retos Quisiera ser la mujer más hermosa Gracias.